Esta vez no funcionó, quizás que estuvo por siempre escrito Quizás fue el vilazar de capricho, quizás que nunca lo sabrás Quizás sí, quizás no, quién sabe Ahora que lo vuelvo a pensar, quizás fue porque nadie me dijo Quizás fue mala suerte y prefijo, quizás fue todo pa' mejor Quizás sí, quizás no, quién sabe Lo cierto es que un juegue luego espera No lo sabrás, da igual Al final será otra historia en el mar Al fin controlas el timón, quizás que una tormenta se acerca Quizás que el karma juegue una apuesta Quizás no pensar en quizás Quizás sí, quizás no, quién sabe Lo cierto es que un juegue nuevo espera No lo sabrás, da igual Al final será otra historia en el mar Quizás sí, quizás no, quién sabe Lo cierto es que un juegue nuevo espera No lo sabrás, no, quién sabe No lo sabrás, da igual Al final será otra historia en el mar Será otra historia en el mar Otra historia en el mar